...de los conflictos entre el poder político y el poder religioso durante el gobierno del Duque de la Palata. El Duque de la Palata, que se llama Don Melchor de Navarra y Rocaful, llegó a Lima el 20 de noviembre de 1681 y recibe al gobierno del Perú de su predecesor, que es Don Melchor de Lignan y Cisneros, que es viray interino desde 1678, pero también es arzobispo de Lima, y así que cuando da el gobierno de Perú a la Palata, se queda en Perú y no vuelve a la península como solían hacer los virayes. Y se quedó durante todo el gobierno del Duque de la Palata, que duró hasta 1689 y más allá. Las relaciones entre los dos van a ser difíciles. Sin duda, al arzobispo le hubiese gustado seguir a los líderes de Viray y se afrontó en varias ocasiones a su sucesor. Y la mayor crisis que sucedió entre los dos hombres fue a causa del despacho del 20 de febrero de 1684. Y en ese texto, pues, es acerca de los abusos de los curas en las doctrinas. Y dice el texto que en caso de agravio por parte de los curas, los corregidores, los tenientes, los demás justicias, tenían que hacer informaciones sumarias a los españoles, pero también a indios, y remitir las informaciones a los obispos de la diócesis, pero también a la real audiencia del lugar donde se produjeron los hechos. Y para el arzobispo de Lima se trata de una clara violación de la inmunidad eclesiástica. Y, pues, el Viray y el predado se oponen, apoyándose en argumentos jurídicos, en muchos casos complejos, y que tienden a oscurecer que detrás de, que lo que está en juego detrás de la libertad eclesiástica, hay cosas mucho más, mucho más diversas. Los conflictos entre los predados y los bellos fueron frecuentes, como lo indicó Pierre Ragón, sobre todo en la campaña, donde son estudiados por la historiografía, por ejemplo, por Alejandro Cáñeque, que en su libro, King's Living Image, intenta explicar los conflictos, diciendo que la organización jurídica de los viraynatos provoca tensiones entre lo civil y lo religioso, pero se centran en los casos noohispanos, y por el Perú hay menos estudios, pero el conflicto, claro que ya fue estudiado, por ejemplo, Guillermo Lloman en Viena dedica unas páginas a este asunto, Rubén Vargas Garte también, pero el primero solo habla del contenido del despacho, y el segundo es más una descripción que una análisis. El análisis mayor es la de Margaret Graham, que se intitula En este trabajo la historiadora estadounidense describe de manera muy detallada los acontecimientos, recopila las fuentes principales, etc., pero no es muy anécdico, es más una presentación general. El estudiado empieza en 1684, cuando se despachó la provisión del 20 de febrero, y hasta 1692, es decir, cuando el sucesor del duque de la Palata suspende la provisión, así que vincula el conflicto entre el viray y el alzobispo a la provisión, como si no hubiera nada más que provocó el conflicto. Además, la tesis fue escrita en 1667, y no toma en cuenta los elementos después. Para entender mejor, es necesario tener en mente el contexto general del Perú de la década de 1680, el viray duque de la Palata llega a un viray nato, cuya economía minera está en crisis, mientras los piratas atacan cada vez más el mar del sur, y el nuevo viray ya tiene experiencia, pero en la parte aragonés e italiana de la monarquía católica, y cuando llega a Perú, ya sabe gobernar, pero intenta reformar el viray nato, y por eso necesita aliados y dinero. Quiere también dar oficios a los miembros de su séquito, que es clásico, y tener aliados locales para gobernar. Por otro lado, tenemos el viray, el alzobispo, perdón, que ya no es viray, pero que sigue teniendo apoyos en el Perú, y que a menudo sus aliados se oponen al duque de la Palata, el alzobispo quiere seguir teniendo influencia, y además, durante el gobierno de la Palata, hay la residencia del alzobispo viray, y el alzobispo tiene que defenderse en su residencia. Así que el conflicto entre el alzobispo y viray no puede estudiarse solo desde el punto de vista jurídico de la libertad eclesiástica, y por eso las fuentes a menudo son engañosas. Por ejemplo, hay un legajo en el archivo de General de Indias, que tiene la asignatura Lima 296, y el legajo se llama Controversias entre el viray y el alzobispo de Lima, pero se centra únicamente en el año 1684 y 1885. Casi solo se compone de documentos acerca de la libertad eclesiástica y de la libertad de los indios, así que no es suficiente para estudiar la crisis en su globalidad. La otra fuente mayor es la relación de gobierno del duque de la Palata, que es muy larga. El capítulo Controversias de Jurisdicción trata exclusivamente del conflicto, pero aquí también prácticamente solo hay argumentos jurídicos y hay que investigar más allá para entender mejor. Sin embargo, hay razones más profundas al conflicto, y por eso tenemos que estudiar el gobierno del duque en su generalidad, investigando en otros legajos que es el legajo, entendemos que las medidas tomadas por el viray, la residencia del alzobispo, la voluntad de reformar la mitad, la lucha contra los piratas, tienen un papel de suma importancia, aunque a menudo es ocultado por la controversia y los actos espectulares de los protagonistas. Así que vamos a preguntarnos cómo defender a su interés en nombre del servicio real, en nombre de la libertad eclesiástica. Por eso tenemos que ver cuál fue la acción del duque en el virinato, cómo intentó reírgar los abusos, mejorar la situación económica y social, tenemos que tener en mente también los ocurrimientos de la crisis, pero por fin tenemos que ver cómo cada uno se defiende y qué interés puede tener detrás del bien de los indios o de la libertad eclesiástica. El duque de la Palata, cuando llegó a Perú, antes de llegar a Perú, perdón, era un apoyo de Mariana de Austria y participó al Consejo de Regencia como vicepresidente. Se opuso a Juan José de Austria y cuando Juan José tomó el poder dejó al duque de la Palata, pero Juan José musó en 1679. Un año después, Melchor de Navarra y Rocaful fue nombrado virrey del Perú, sin duda por agradecerle de su fidelidad y también para olvidar su desgracia. Además, en el Perú hubo la destitución del conde de Castellar en 1678 y el arzobispo era virrey, pero virrey interino, así que se necesitaba otro virrey. Las intrusiones que recibió el duque no eran muy originales, eran las mismas que las que dieron al conde de Santisteban, 20 antes años. Los tres ejes principales eran hacer un censo de la población indígena en las 16 provincias en las que se ejercía la mitad, organizar mejor el trabajo en las minas de Potosí y luchar contra los piratas. Los tres ejes tienen la misma meta, el censo es para mejorar el funcionamiento de la mitad, la reorganización de la mina es para, como hemos visto, la producción minera era muy baja en este momento, y los piratas amenazaban el envío de barcos hasta Panamá y desalentaban a los mercaderes. Así que todo está vinculado con plata. Si tenemos el ejemplo del censo que hizo el duque, no hubo numeración del Perú desde 1633 y el rey ya había mandado al conde de Castellar de hacer un censo, pero la destitución del virrey y el interin del arzobispo no permitieron iniciar este censo. Cuando el duque llegó fue más allá de lo que le preguntaba de lo que pedía el rey y hacer un censo general de todos los indios del virrey nato y la meta era mejorar el sistema de la mitad, favorecer la economía minera. Fue un trabajo hacer un censo de todos los indios fue un trabajo titánico que tardó seis años y para hacerlo necesitó el duque la ayuda de agentes locales como los corregidores, los curacas, los curas. Por ejemplo, los curas tenían que dar los libros de bautismos, de matrimonios, los padrones de todos sus feligreses. Sin embargo, los agentes locales tenían intereses personal en impedir el censo porque preferían que el número de indios sea infravalorado para tener indígenas a su disposición para trabajar por ellos. Así que el virrey tuvo que pedir a los obispos que los obispos pidiesen a todos los curas de su diócesis, los libros de los padrones, sin decir a los curas el porqué. De hecho, el duque en su relación de gobierno afirmó que los mayores enemigos del proyecto eran los corregidores, los curas, los caciques, que por ejemplo dijeron a los indios que la meta del censo eran nuevas imposiciones, mayores cargas, pues que sin duda no es totalmente falso. Y así vemos que este censo va en contra de interés de agentes locales y lo que dificultó el desarrollo del censo. Por ejemplo, el virrey dice en su relación de gobierno que el censo se suponía que tardaría un año en efectuarse y como ya he dicho tardó seis años. Dice que es la culpa del terremoto de Lima, sin embargo empezó el censo en 1683 y el terremoto fue en 1687, es decir, cinco años después, así que el temblor no puede explicar por sí solo el retraso. Podemos pensar que sin duda el virrey había infravalorado las dificultades y que una de las dificultades fue la oposición de los agentes locales o su mala voluntad pudieron por inercia o implicando a los indígenas retrasar el censo para preservar su interés. En otra ocasión el duque actuó contra intereses personales fue precisamente con la provisión del 20 de febrero de 1684. Más tarde solo diremos 20 de febrero para no repetir muchas veces la fecha y en ese texto el virrey pues reitera obligaciones ya ordenadas muchas veces en cedulas reales a los curas como no cobrar dinero para hacer misas casamientos batismos impedir que los curas se apoderen de bienes de los indios muertos etc. Pero recuerda también a los doctrinos que no pueden hacer trabajar a los indígenas sin pagarlos que tienen que estar presentes en su doctrina para evangelizar a los indios y que no pueden ausentarse lo que no es original pero lo que provocó el conflicto fue el artículo 21 y 22 de esta provisión en esto el duque ordena a los corregidores que si hay un abuso tienen como hacer un informe mandarlo a los audiencias o al obispo del lugar donde ocurrió el caso así que los adversarios del virrey y en primer lugar el abispo de Lima en el show del inánisis neros critican y atacan esos artículos solo vemos que utilizan el argumento de la libertad eclesiástica pero por la provisión vemos que es una cuestión de dinero pues el duque intenta luchar con una cierta forma de corrupción con un sin comillas no voy a atreverme a decidir pero los términos empleados por el duque no son corrupción son abusos agravios malos tratamientos que padecen los indios pues un mal tratamiento no es no curada con dinero pero aquí vemos que lo que recuerda la provisión es acerca del trabajo de los indios de de la cobranza de dinero y no hay nada por ejemplo acerca de violencias físicas sexuales de amontesbamiento hechos que existieron y que fueron muy bien documentados así que la provisión solo se centra en cuestión de dinero podemos así entender esa provisión como una lucha contra una forma de corrupción de los curas doctrineros tal vez pero tal vez para bajar su sinodo porque era dicho a los corregidores que tenían que conservar parte del sinodo para darlos podemos pensar que era una manera también de bajar el sinodo de los curas así que detrás de la defensa de los indios que es un tema loable consensual que no va nadie se va a enfadarse contra la defensa de los indios pero detrás de ese hay una lucha contra intereses personales de los obispo de Lima no puede atacar los artículos que repiten órdenes de cédulas de cédulas reales así que se enfrenta a los artículos 21 y 22 y utilizando el argumento de la libertad eclesiástico pues la estrategia del arzobispo en ese caso no tiene nada que ver con la de los agentes locales que durante el censo usaron de inercia o que no que levantaron a los indios aquí el arzobispo perdón se enfrenta directamente al virrey inicialmente por vía de coreos y después públicamente en la iglesia en la catedral pues la crisis entre los dos hombres con ese altibajos parece quietarse por un momento explota otra vez y a veces la crisis explota sin explicación aparente pues la provisión especial del 20 de febrero como ya he dicho pero el conflicto empieza más tarde el duque manda el texto de la provisión el 25 de marzo más de un mes después a todos los obispos del verinato y el arzobispo también este día durante el mes de mayo el arzobispo manda cartas a todos los obispos del Perú para que encuentren argumentos contra la provisión y espera hasta el 3 de agosto es decir seis meses después de la provisión para mandar una carta virulenta contra la provisión y la manda al Birey pero quiere también imprimirla y difundirla por Lima sin embargo el Birey rehúsa la licencia a los impresores y los impresores no pueden imprimir la carta del arzobispo que hace copias manuales para difundirla y pues no vamos a perdernos en las fechas pero por la del 3 de agosto el arzobispo y el Birey se mandan cartas muy regularmente acerca de este tema casi exclusivamente acerca de argumentos jurídicos pues la crisis parece chetarse pero con ese clímax poco tiempo después en marzo de 16 el 20 de marzo de 1685 el arzobispo hace un sermón en la catedral en contra de la provisión pues en su relación de gobierno el duque habla muy rápido de este incidente y lo atribuye a la iracundia del prerado sin embargo en una carta del 22 de marzo es decir un día después del sermón vemos que el Birey sabe muy que el obispo hizo el sermón pues el sermón no lo encontré en el archivo de empresas me parece que está no estoy seguro pues sin embargo en la carta del Birey vemos lo que atacó la provisión que ofensa a la libertad eclesiástica atacó también a la familia del Birey ¿por qué atacó a la familia del Birey? porque el 4 de marzo penaron soldados cerca de la catedral y uno de los soldados se refugió en la catedral así el cuñado del Birey don Tomás Paravecino que era general del Callao entró en la catedral para que se retirase el soldado para el asobispo haciendo eso Paravecino profanó el púlpito pues otra causa de la ira era vinculada con el despedimiento de un capellán pues como ya he dicho el control de la imprenta es algo esencial el 12 el 12 de marzo pues nueve días antes del sermón el capellán del Birey que es Francisco de Jauregui vino a la imprenta para imprimir versos pero se dio cuenta de que había una defensa de la provisión que se iba a imprimir y por casualidad el día siguiente el arzobispo hace un auto que impide a todos los impresores imprimir lo que sea sin su licencia utilizando un artículo del concierto de Letran que nunca fue aplicado en el Perú y también se puede ver como una manera de hacer un paralelismo entre él y el Birey que había impedido a los impresores imprimir la carta del arzobispo en agosto pues el Birey le replica desplazando la prensa en su palacio así que la controla y despidiendo a Jauregui que sin duda fue un espía del del arzobispo pero era capellán nombrado por el arzobispo cuando el arzobispo era Birey interino así que era un aliado del arzobispo y su despedimiento provoca la ira del arzobispo otro tema que pudo desempeñar un papel fue la residencia pues hay una sincronía entre la residencia y el conflicto alrededor de la provisión en el legajo del que ya hablé este ese legajo dije que había muchos argumentos jurídicos pero hay muchos también hay muchos elementos acerca de la residencia del arzobispo así que pueden ser vinculados por ejemplo Línea y Cisneros escribió tres cartas al rey en un tiempo muy corto es decir el primer el 2 el 5 de mayo de 1685 en la primera habrá de la provisión en la segunda de su relación con el Birey y en la tercera de su residencia así que parecen vinculadas las tres cosas el juez de residencia que era Rafael de Ascona recibe un cargo de mala gestión financiaria y pide al arzobispo que restituya 80 mil pesos el arzobispo recibe las conclusiones de Ascona el 30 de marzo de 1684 es decir cinco días después de haber recibido el texto de la provisión pues cuando se intercambian cartas para saber lo de la provisión también el Birey y el arzobispo se montan cartas acerca de saber si es conveniente hacer una apelación del juicio o no pues así que los dos elementos parecen muy vinculados y tienen una sincronía si ocurren al mismo tiempo después de ese sermón de 1685 las relaciones entre los dos hombres se rompieron y la corte virenal ya no vino más a huir misa en la catedral sino en el convento de Santo Domingo el 10 de mayo el virrey volvió del Callao donde era para el despacho de la armada y el arzobispo vino a encontrarle y entraron junto a Lima y el duque en su relación de gobierno con esta reunión se restituyeron todas las correspondencias de urbanidad y visitas sin que pareciese que se habían interrumpido pues hay como un falso calma después de esta reconciliación pues siguen dos años de calma hasta 1687 que es el tercer momento de la crisis el arzobispo vuelve a hacer un sermón muy virulento en el que atribuye los ataques de los piratas a la provisión del 20 de febrero esta vez el duque en su relación de gobierno confiesa no entender las razones que empujaron al arzobispo a hacer un sermón tan ofensivo pues de hecho es verdad que los piratas eran cada vez más numerosos en el mar del sur y también el virrey duque de la pata intentaba luchar contra ellos por ejemplo hizo una muralla acerca de Lima que se construyó hasta 1687 y que poco tiempo después se destruyó por el temblor pues el 21 de febrero de 1687 el virrey pide al arzobispo dinero para que ayude a financiar esa milicia una milicia perdón una milicia para luchar contra los piratas el arzobispo no está de acuerdo con el virrey acerca de la política marítima para el arzobispo la muralla y la milicia no sirven para nada para el arzobispo lo necesario es mandar barcos en el mar para luchar en el mar contra los piratas pero lo que es interesante es que en la carta en la que el virrey pide dinero al arzobispo la carta empieza así excelentísimo señor ya son cumplidos tres años que la etnico pirata tiene este reino en la aflicción que experimentamos haciéndola cada día mayor su persistencia con los robos y presas que ha logrado en la mar tal vez es una interpretación un poco atreviada pero empieza por ya son cumplidos tres años y la carta es del 21 de febrero de 1687 es decir tres años y un día después de la provisión y así que atribuir los ataques de los piratas al despacho del 20 de febrero la idea pudo nacer por esta carta al arzobispo no estoy seguro no afirmó nada pero puede ser pues el sermón se ve aquí para atacar al virrey en su política marítima y financiar una parte de la milicia parece dar al arzobispo una razón más para poder decir lo que piensa y su opinión acerca de la manera de gobernar del virrey pues así que lo que que provocó la crisis no es la libertad eclesiástica sino otro elemento y no se puede explicar solo por la defensa eclesiástica pues otros acontecimientos provocan la crisis o la alimentan así que cuando uno dice de los indios a la iglesia etcétera puede que detrás hay argumentos generales detrás de argumentos generales se esconden intereses personales pues volvemos a la residencia del arzobispo el principal cargo que detiene el juez Rafael de Ascona toca deudas atrasadas el arzobispo pagó deudas atrasadas pagó deudas con el dinero del situado lo que era prohibido por una cédula de 1676 y además dio cargo de geridores a tres personas que pagaron dando dinero para el alcance atrasado de los soldados de Valdivia por el primer hombre a los soldados del Callao por el segundo hombre y el tercer hombre pagó con Azogué de Huancabélica para defenderse el arzobispo protesta diciendo que la residencia fue injusta agraviada irregular contra el derecho para él Ascona fue parcial inventó cargos a partir de una carta que le había escrito Juan González de Santiago que era fiscal de la Real Audiencia este hombre Juan González era un enemigo del arzobispo que lo acusa de malicia de pasión de Encono y la animosidad entre el fiscal y el priado nació cuando el arzobispo era virrey y lo corrigió al fiscal cuando era virrey para el virrey su residencia es el fruto de una conspiración urdida por González de Santiago con el aval del duque de la palata además el arzobispo dice que pagando las deudas atrasadas hizo lo mismo que su predecesor el conde de Castellar y que el conde de Castellar no había sido condenado por eso siendo juez de residencia González de Santiago así que parece que hay un claro doble rasero y además la provisión del 20 de febrero fue inspirada por el fiscal es decir el mismísimo González de Santiago así que vemos aquí que hay también un conflicto acerca de aliados del virrey y del arzobispo pues al final de su residencia el juez Rafael de Ascona condena al arzobispo a pagar una multa de 80 mil pesos y 6 mil deben ser pagados enseguida como costo de la residencia y para no pagar este dinero el predado usa varias estrategias por ejemplo dice que no puede dar dinero porque ya lo ha dado todo a los pobres del arzobispado y para cobrar los 6 mil pesos Ascona fue a ver a Gabriel Samiano que gestionaba las rentas del predado y en mayo de 1684 Ascona escribe al virrey que Línea Nisneros le amenazó con censuras y demás penas y dijo que no podía exigir estas sumas porque siendo arzobispado dependía de la jurisdicción eclesiástica así que defendiendo la jurisdicción eclesiástica también es una manera para él de no pagar lo que lo que debe pues la manera de actuar del virrey en la residencia del arzobispado del arzobispo perdón también es relevante apoya a Ascona y apoya a González de Santiago pero por ejemplo cuando el arzobispo virrey dice que todos sus predecesores ya habían aceptado las deudas atrasadas atrasadas la palata contesta que mancha a la memoria de los virreyes sin embargo el 22 de febrero de 1684 el rey pide al duque de la palata averiguar lo de los tres geridores que pagaron su carga con las deudas atrasadas con el alcance y con el azogue en una carta de 1687 el duque da su opinión al consejo de Indias acerca de los tres geridores y para él la sentencia no debe ser la misma por los dos que pagaron con las pagas de los soldados de Valdivia y del Callao y por el tercer que pagó con el azogue de Huancabelica según el duque y es el título de la intervención de la ponencia quien paga en azogue paga en plata y de admitir esas pagas se sigue gran conveniencia al servicio de vuestra majestad porque si en la caja no se admitiesen esos créditos de azogue podrían resultar grandes inconvenientes y en su carta hay tres páginas para defender al regidor que pagó con azogue y los dos demás que pagaron los consejos de los soldados solo diez líneas pues una tal disimetría se puede explicar porque en 1683 el rey duque de la palata nombra a Juan Luis López corregidor de Huancabelica pues este hombre era un aliado del duque pero pienso que Rubén va a hablar de eso en su residencia del duque de la palata hubo muchísimos elementos acerca del tráfico de azogue de Huancabelica así que cuando el duque dice que es gran conveniencia al servicio de vuestra majestad es una manera de defenderse a sí mismo cuando habla de la resistencia del arzobispo Viray pues las cargas contra el duque fueron abandonadas pero es claro que el duque tuvo intereses muy importantes en las minas de azogue y cuando dice eso no defiende al regidor defiende a sí mismo pues a modo de conclusión vemos que el conflicto entre el arzobispo y el Viray tiene muchos aspectos claro que la cuestión de la inmunidad eclesiástica de la independencia de los doctrineros que no quieren ser controlados por los corregidores tiene un papel mayor sin embargo otros predados se afrontaron al Viray el obispo de Arequipa por ejemplo y no usó de las mismas estrategias el conflicto no tomó proporciones tan importantes con el obispo de Arequipa que con el arzobispo de Lima así que vemos que sin duda hay otras cosas detrás de la libertad eclesiástica la situación especial del arzobispo que fue Viray y que no pareció aceptar el abandono de su papel político pudo desempeñar un papel importante y cuando investigamos el contexto peculiar de la década de 1680 observamos que detrás de las ideas generales se esconden intereses mucho más personales defender la manera con la que el arzobispo gobernador de Perú rehusar de pagar una multa defender aliados etcétera por otro lado sería ingenuo pensar que el duque de la palata despachó la provisión del 20 de febrero sólo para defender a los indios el asunto pecuniario tuvo un papel cierto que se agrega a otras medidas tomadas por el Viray lo que intentó reformar el Viray nato como se lo ordenando el rey pero por eso uso de aliados que a menudo estaban opuestos al arzobispo y tuvo también intereses personales en el corregimiento de Huancabelica por ejemplo así que el conflicto no sólo es político o jurídico sino también económico y vinculado con las redes clientelares de los dos protagonistas con las redes clientelares